Fuerte enfrentamiento entre dos grupos de la delincuencia organizada, grupos rivales, grupos antagónicos, intervinieron fuerzas armadas de nuestro país, hubo muertos, hubo heridos. Bueno, autoridades federales que integran la Fuerza de Tarea Interinstitucional realizaron un operativo en Coyuca de Benítez, también en el estado de Guerrero, y ahí detuvieron a ocho integrantes de la célula de sicarios llamada De Los Granados, una de las principales organizaciones generadoras de violencia en el estado de Guerrero y que desde hace meses se ha vinculado, le comento, con el cártel Jalisco Nueva Generación. Estas personas detenidas presuntamente están vinculadas a estos hechos de violencia registrados en TECPAN, Guerrero, el jueves pasado. Lupita Gutiérrez, me enlazo a Guerrero contigo. Muy buenos días. ¿Cuál es el reporte? Muy buenos días, Juan. Auditorio, pues hasta el momento el reporte preliminar por parte de las autoridades. La Fiscalía Estatal en Guerrero informa que fueron 15 personas detenidas en estos hechos de enfrentamientos y menciona que son 15 detenidos, entre ellas 10 de origen guatemalteco, una de nacionalidad salvadoreña y cuatro mexicanos. También informó que en este operativo desplegado en TECPAN se localizaron más de 15 artefactos explosivos, de los cuales fueron detonados de manera segura por el ejército mexicano y se aseguraron 21 armas largas, más de 5.500 cartuchos útiles, más de 60 cargadores, equipo táctico y diverso, y 17 vehículos con reporte de robo, de los cuales tres tienen blindaje artesanal. La Fiscalía no dio a conocer el número de personas muertas. Hasta el momento este es un reporte preliminar. Y la Secretaría de la Defensa Nacional informó que 14 presuntos delincuentes y dos policías municipales fallecieron en estos ataques y enfrentamientos, además de que cuatro agentes policíacos y tres militares resultaron lesionados. Es, reitero, el reporte preliminar que dan a conocer las autoridades de lo ocurrido en TECPAN de Galeana. Juan. Pues ahí está, esta detención se lleva a cabo en el municipio de Coyuca de Benítez, muy cerca de la laguna, no lejos de pie de la cuesta. Y había, por lo que me dices, miembros de esta organización de los Granados que son originarios de países centroamericanos, son captados, son contratados por el crimen organizado y operan en territorio mexicano. Estaremos pendientes, Guadalupe, pero es una detención importante la que se lleva a cabo a tres días de los hechos en TECPAN. Así es, y está desplegado un operativo de seguridad permanente por todas las corporaciones, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y el Ejército Mexicano y por la Fiscalía de Guerrero que se encuentra llevando a cabo las indagatorias correspondientes. Seguiremos pendientes de lo que lancen estas indagatorias y otros operativos que se lleven acá a través de la estrategia de seguridad por parte de los tres niveles de gobierno en el estado de Guerrero. Muchas gracias, Lupita. Te mando un abrazo muy fuerte. Hasta allá está, Guerrero. Nos vemos pronto, ¿no? Muchísimas gracias. Claro que sí.